Hola, hola chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy, como me pueden ver, ya toda maquillada, llena de glitter, con ese pop de color azul. Pues hoy les traigo este tutorial de maquillaje de 0 a 100. Y también vamos a estar utilizando todos los productos de mi línea de Mónicas Beauty. Y si todavía no sabes qué es Mónicas Beauty, esta es mi línea que inició con pestañas, pero ya recientemente saqué mis labiales líquidos mate de larga duración. Y también ya lanzé mis glitter, que son los que traigo puestos, que la verdad, chicas, me tienen súper enamorada. Están muy, muy bonitos. Así que decidí hacerme un maquillaje social que no sea tan dramático, para que ustedes puedan ver cómo pueden utilizar los glitter, que no se vea muy exagerado. También con un pop de color, que fue este azul, que la verdad me encantó bastante. Y también pues estoy utilizando uno de mis labiales, que es el Nude, que me encanta muchísimo. Y pues bueno, aquí en la cajita de información les voy a estar dejando mi página web, por si gustan pasar a ver los productos. Y también les voy a estar dejando mi Instagram de mi negocio, para que vayan y me sigan también por allá. Y pues bueno, mis hermosas, antes de comenzar con el tutorial completo de este maquillaje, si todavía no se suscriben al canal, les invito a que se suscriban, y que también enciendan la campanita de notificaciones, para que no se pierdan ninguno de los próximos videos, porque vienen muchos videos. Así que no se les olvide encender la campanita de notificaciones. Y pues bueno, ahora sí, si quieren ver el paso a paso de este maquillaje súper bonito, que de hecho, no me lo quiero ni quitar. Pero bueno, si quieren ver el paso a paso de este maquillaje completo, las invito a que se queden ahí y sigan viendo. Bueno, vamos a comenzar primero con un primer, y voy a estar utilizando este primer de la marca Tea Tree, que es especialmente para los poros. Y voy a estar puliendo un poquito. Con este primer, chicas, solamente es muy pequeña cantidad lo que vas a estar poniendo. La verdad, me encanta mucho. Tiene un aroma un poquito fuerte, como si fuera tipo medicamento, pero es un primer. De hecho, huele muy, muy fuerte. Pero la verdad, sí me gustó mucho, porque sí te ayuda a desvanecer un poco los poros, te los rellena súper, súper bien, y te deja un efecto muy suave a la piel. Así que solamente lo aplico en zonas centro de mi rostro, en la nariz y donde tengo los poros un poquito más dilatados, que es esta parte de aquí. Ya que se absorbió el producto, ahora sí paso con la base de maquillaje. Voy a estar utilizando una de mis favoritas, que es esta de la marca E.O. Maquillaje. Hasta que la cámara quiera enfocar, ahí está. Y el tono que yo utilizo en esta base es el tono 060. Voy a estar difuminando esta base de maquillaje con mi esponjita de la marca de Mary Kay. Ya está humedecida. Así que a golpecitos voy a empezar a difuminar mi base de maquillaje sin arrastrar el producto. Y miren qué hermosa está. Esta base de maquillaje me encanta, porque la fórmula es muy ligera. La cobertura es de media a alta, pero puedes ir construyéndola. Y también me encanta muchísimo cómo te deja ese efecto en la piel súper, súper bonita, porque como no es una base para nada pesada, te deja un efecto tipo porcelana muy, muy bonito. Y aparte, junto con este primer, me ayuda mucho con los poros para perder un poco la textura y los poros dilatados. Entonces, en combinación, siento que hacen un bonito trabajo. Ya una vez que difuminé mi base de maquillaje, vean, así es como se ve con una sola capa, con el producto solamente que puse. Y me gusta cómo se ve. Pudiera darle una segunda capa para que me cubra un poquito como estos lunares que tengo en esta parte de aquí, pero me gusta cómo se ve así, así que así lo voy a dejar. Ahora vamos a pasar con los correctores claros. Voy a estar utilizando dos, que este es de la misma marca de la base de maquillaje. Y voy a estar utilizando este, que es el Born This Way de Too Faced. Utilizo los dos porque este me queda un poquito blanco, pero me gusta, me gusta mucho su fórmula y quiero que vean ustedes cómo es el empaque. Así es como viene el empaque. Solamente le das vuelta aquí y sale la pompita para sacar el producto. Y con el de Too Faced, también lo voy a poner aquí en mi mano de una vez para mezclarlos juntos. El tono que estoy utilizando de Too Faced es el Light Beige y en este corrector es el 02. Voy a estar aplicando esos correctores con esta brochita que es de la marca de VH Cosmetics. No tiene número, pero viene así de esta forma. Voy a mezclar los dos correctores y voy a poner debajo de mis ojos. También voy a poner aquí en el recto de la nariz y con lo que me queda en al lado de los lápios. Bueno, me quedo un poquito más, así que lo voy a estar aplicando en la parte del párpado móvil, que de igual manera me gusta poner corrector ahí para mis sombras. Así que voy a empezar a difuminarlo con la misma brochita. Me voy a asegurar muy bien de meterlo sobre los cabellitos de mis pestañas inferiores. Voy a bajarlo un poquito de esta manera para que entre más luz a mi rostro y lo saco sobre la parte externa. De aquí me regreso hacia el párpado móvil y como pueden ver, lo estoy difuminando hacia golpecitos para que el producto quede en el lugar donde lo quiero dejar y al mismo tiempo lo esté difuminando bien. Ahora difumino arco de cupido al lado de los labios y por último en el recto de la nariz. Ahora voy a regresar con la esponjita de Mary Kay y lo que voy a hacer es dar solamente unos golpecitos para que me borre líneas si es que quedó alguna línea marcada. Ahora sí vamos a pasar a sellar todo el rostro completo. Pueden utilizar un polvo translúcido o un polvo compacto. En esta ocasión yo voy a estar utilizando un polvo compacto que es este de la marca de Too Faced que me encanta bastante y el tono que yo utilizo es el Light Beige. Así que con esta brochita que como pueden ver es tipo como gordita pero al mismo tiempo es puntiaguda y es de la marca de Cran y es la número C499. Tenemos código de descuento con esta marca. Se los voy a estar dejando aquí en la pantallita o si no en la cajita de información por si a alguno de ustedes le interesa. Así que voy a darle unos golpecitos y voy a empezar a sellar primero debajo de mis ojos que es aquí donde se quiebra más rápido el corrector. Me pongo un poco de polvo y la verdad me encanta cómo se ve, cómo se siente. Es súper bueno, es ligero pero tiene muy buena cobertura. También me aseguro muy bien de sellar corrector que puse a un lado de mis labios. Ahora chicas, no sé si ustedes notaron pero no estuve sellando esta parte debajo de mi pómulo porque ahí voy a poner un corrector oscuro que es esta barrita mineral de la marca de NYX que me encanta muchísimo para hacer mi contorno. El tono que es, es el tono caramelo y lo voy a estar aplicando con esta brochita de doble fibra de la marca de Mary Fair y voy a tomar así de esta manera y lo que voy a hacer es darle un poquito de perfilación a mi rostro así que empiezo de esta parte y lo voy a ir bajando y ya aquí depende de cómo tú lo quieras si lo quieres muy marcado tu contorno o quieres algo más suave yo lo voy a dejar como que nomás en esta intensidad no tan marcado pero que también se llegue a notar. Ahora arregle un poquito también en el recto de la nariz y lo voy a unir con la parte de mis cejas. Ok, solamente en esta parte es donde voy a estar aplicando este corrector. Bueno, de hecho voy a tomar un poquito más y lo voy a llevar en la área de la papada que ya se me estaba olvidando y es muy importante que la tratemos de disimular un poquito por lo menos yo. Bueno, ahora sí para sellar el contorno que aplicamos oscuro voy a estar utilizando este bronceador el Hoola de Benefit que es mi favorito y voy a estar aplicando con esta brochita que es de la marca de Morphe es la E número 3 y así que a golpecitos voy a empezar a aplicarlo y al mismo tiempo a difuminarlo. La verdad se los recomiendo mucho porque le queda perfecto a cualquier tonalidad de piel y aparte que su fórmula es muy muy bonita yo lo que busco en los productos es la fórmula que no sean fórmulas muy pesadas que sean bonitas que tengan buena alimentación a lo que el producto es porque entre menos peso le dé el de maquillaje a mi rostro muchísimo mejor la piel se ve más bonita no se ve tan cargada tampoco se ve tan acartonada pero también todo eso depende cómo tú preparas tu rostro antes del maquillaje. Ahora como rubor también voy a estar utilizando uno de Benefit que es este que también me encanta muchísimo quiero que vean el color tan bonito que es chicas es súper súper bonito así que con la misma brochita voy a tomar este rubor y voy a empezar a aplicarlo aparte de que tiene un aroma súper rico huele delicioso ¡Tan! Ya hice mis cejas chicas solamente para adelantar el proceso para que este video no se haga tan largo pero si les interesa ver un video de cómo es que hago mis cejas paso a paso se los voy a estar dejando en la cajita de información y pues bueno ahora sí ya pasando a los ojos voy a estar utilizando esta paleta es de la marca de Wet's N Wild que todos los tonos súper bonitos tonos neutrales tonos coloridos y la verdad que me encanta bastante así que esta es la que vamos a estar utilizando para este maquillaje y vamos a comenzar con el primer color que va a ser este café no pueden a ustedes anotar tanta pigmentación chicas porque la estoy tomando con una brocha súper gordita vean muy muy gordita perfecta para cualquier tipo de difuminación y tampoco la estoy marcando tanto en mi piel porque no quiero que sea muy muy dramático la parte de arriba aunque pues eso digo y después vengo terminando con un maquillaje súper dramático pero sí voy a intentar de que sea un poquito más social este maquillaje así que suavemente voy aplicando la sombrita y la voy difuminando de esta manera ok este es un color café chocolate y la verdad que las sombras de esta paleta tienen muy muy buena pigmentación la verdad me encanta muchísimo y sí sí es muy parecida a la de jenny charles pero pues esta la pueden ustedes conseguir a un precio muchísimo más económica así que ya ustedes pues deciden por cuál paleta irse ya tiene ratito que salió esta paletita pero la verdad que a mí me encanta bastante como pueden ver la estoy sacando muy bien también sobre la parte de la uve externa y la estoy metiendo perfectamente sobre el huesito de mi ceja que todo quede muy muy bien difuminado y vean aquí es como se ve ya un ahumado muy muy bonito bueno chicas como pueden ver si le di un poquito más de profundidad al color ya sé que había dicho que quería algo muy suave muy social pero todavía va a seguir siendo un maquillaje social solamente que un poquito más dramático aquí ya depende qué tanto quieres tú la intensidad darle a tus sombras qué tan marcado quieres que sea tu maquillaje todo es opcional por supuesto y pues bueno vamos a pasar por el siguiente color y voy a estar tomando ah cuál es por color por color me voy a ir por esta sombrita satinada que es un tono rosita y esa la voy a estar aplicando con mi dedo como pueden ver tiene muy buena pigmentación entonces lo que voy a hacer es aplicarla en el puro centro de mi párpado móvil así a golpecitos que esté muy muy bien adherido sobre la piel de igual manera hago lo mismo del lado contrario solamente quiero una base porque voy a poner glitter ahora voy a regresar con la brocha que estuve tomando el primer color y lo que voy a hacer es difuminar la parte de arriba porque se pasó un poquito la sombra satinada entonces para quitar exceso volvemos a difuminar voy a tomar un poquito más del café y vuelvo a difuminar de esta manera ok solamente para corregir ahora sí nos vamos a pasar con la sombra blanca que viene aquí en la paleta que es este ok esta sombra blanca la voy a estar aplicando del punto de lágrimal hacia párpado móvil así a golpecitos vamos a ir aplicando y vean que pigmentado está el blanco está súper pigmentado como les digo las sombras son muy muy bien pigmentadas de igual manera hago lo mismo del lado contrario si se pasaron no se preocupen porque podemos limpiar podemos corregir pero también de todos modos en esta parte centro voy a estar aplicando un poco de glitter así que no me preocupo si queda línea marcada o no ahora para darle un plus extra a este maquillaje que va a ser como que el detalle principal vamos a poner un poco de glitter voy a mostrarles dos de mis glitter que ya están en línea de Monica's Beauty y los quiero utilizar para este maquillaje para que ustedes puedan verlos tengo aquí estos dos que son los que voy a estar utilizando y este vean este es un chunky glitter ahí se puede ver un poquito y este también es chunky glitter pero es un poquito más finito que el chunky glitter o sea no sé si me di a entender pero este tiene unas figuritas que son un poquito más grandes estas son medias y también vamos a tener los glitters que son súper finitos de diferentes colores así que si a ustedes les interesa ver como que más a detalle los colores o saber un poquito más acerca de este nuevo producto les voy a estar dejando mi página web en la cajita de información también mi página de Instagram de mi negocio para que vayan y me sigan por allá así que voy a estar utilizando estos dos y voy a estar utilizando el pegamento favorito que me encanta muchísimo que es este de NYX que es especialmente para los glitter así que este es el que voy a estar usando y lo primero que voy a hacer es tomar un poco aquí en mi mano ok este es el primero que voy a estar aplicando que es el chunky glitter que este es en el nombre bubble gum y el segundo va a ser este que es en el nombre lilac si pueden ver tiene las figuritas un poquito más chicas que la anterior y ya con el pegamento aquí en mi mano y este tipo de brochitas voy a estar mezclando un poco el pegamento de esta manera y voy a empezar a darle golpecitos en el puro centro de mi párpado móvil y ahora sí regreso con los chunky glitters y vamos a irlos aplicando de esta manera vean que preciosos me encantan me encantan van a ver varios colores diferentes para que ustedes escojan el que ustedes más les guste pero vean que precioso está ok chicas vuelvo a tomar más pegamento y lo voy a poner donde terminó el glitter rosita que pusimos y lo voy a unir casi como para la sombra blanca voy a tomar el glitter lilac que les mencioné y ahí es donde lo voy a estar depositando quiero que ustedes puedan observar esta belleza es tan tan bonito de verdad súper lindo vean que hermoso se ve wow me encanta me encanta hacer súper bonito estaba en decisa si ponerlo también pero es que también lo quería utilizar así que pues dije porque no verdad nunca es suficiente con el glitter bueno chicas lo que hice fue poner un poco de delineado negro en las pestañas superiores para perder con las pestañas postizas y ahora vamos a pasar con las pestañas postizas voy a estar utilizando estas de mi línea que ya se movieron pero voy a estar utilizando estas que son en el estilo dream ok chicas ya puse mis pestañas postizas y vean así es como se ven se ven muy muy bonitas y de hecho que este estilo que es el más dramático de esta colección de dream collection si no quieres utilizar tanta sombra también se ven muy bonitas porque son pestañas que no son muy dramáticas y ese es el efecto que les quería dar a esos estilos que acabo de sacar pero bueno ya pasando al maquillaje otra vez voy a estar utilizando este crayoncito que es de la marca de wet's and wild es en un tono azul como pueden ver entonces lo que voy a hacer es llevarlo en toda la línea de las pestañas inferiores dado saca de muchos muchos apuros este tipo de crayones y la verdad que me encantan aparte de que pues estos son muy muy económicos y son muy buenos ya una vez aplicado el crayón lo vamos a estar difuminando con esta brochita de barrilito que es de la marca de elf y vamos a empezar a difuminarlo de esta manera para que no nomás quede una línea ahí marcada ahora voy a pasar por el tono azul este que está aquí y después voy a tomar un poco de rosita que va a ser este quita en exceso porque no quiere ensuciar su rostro y ven que padre el azul se ve súper padre como pop de color abajito del tono azul vamos a ir aplicando esta sombra rosita y la vamos a ir difuminando muy bien para que se pueda mezclar con el tono azul y quede un efecto más o menos así como si fuera una sola sombra bueno como pueden ver en la línea de agua estuve aplicándome este lápiz de la marca de Elea Colors que es un tono azul como lo pueden ver y la verdad que me gusta mucho como se ve siento que va muy acuerde al tono que pusimos en las pestañas inferiores y después para terminar ya con el look de ojos estuve utilizando mi masca de pestañas esta que es de la marca de Wet n Wild que me encanta muchísimo porque me las deja muy muy negritas y pues bueno para ir terminando ya con este maquillaje vamos a pasar con los labios voy a estar utilizando uno de mis labiales líquidos mate que también acabo de sacar y la verdad que estoy enamorada de todos los colores son súper bonitos son mate y son de larga duración así que este es el que voy a estar usando para este maquillaje tal vez podría utilizar uno un poquito más fuerte pero para que este maquillaje no se vea como que muy exagerado y para balancear un poquito el maquillaje pues voy a llevar algo nude así que mi nude perfecto es este de mis labiales y es el que voy a estar usando por supuesto y pues bueno vamos a pasar con un iluminador que de hecho se me olvidó sacar un iluminador pero en la paleta de Wet n Wild hay dos sombras que se pueden utilizar como iluminador y me encantan ya lo he hecho anteriormente así que por qué no lo vamos a hacer en esta ocasión y las sombritas son ¿dónde está? ok las sombritas son estas dos así que en este caso voy a estar utilizando esta que es un tono más como rosita este es un poquito más blanco así que para que me vaya a combinar con el maquillaje de ojos voy a tomar este vean qué hermoso ¿ve? parece iluminador es súper súper bonito y pues bueno mis hermosas ya veamos el resultado final de este maquillaje chicas estoy súper enamorada del resultado me encantó bastante se ven tan bonitos los brillos los colores todo me encantó así que espero que a ustedes también les haya gustado déjame saber aquí en los comentarios qué tal se te hizo este maquillaje es un maquillaje social lo pueden utilizar para cualquier tipo de evento y ustedes tienen la opción de cambiarle los colores ya depende a los gustos que ustedes quieran o si lo quieren combinar con su ropa no sé cualquier cosa que ustedes le pueden cambiar lo pueden hacer y me gustó muchísimo porque no es un maquillaje muy dramático muy exagerado de esos maquillajes tipo Instagram así que es muy muy bonito para usarlo para cualquier evento cualquier ocasión y pues bueno mis hermosas también toda la lista de los productos que estuve utilizando se las voy a dejar en la cajita de información de igual manera les voy a dejar los links por si les interesa alguno de estos productos y también si quieres pasar a ver mis nuevos productos que acabo de sacar de mi línea de Mónicas Beauty te voy a estar dejando la página también en la cajita de información y también si gustas de pasar a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram de igual manera te la voy a dejar en la cajita de información y pues bueno mis hermosas antes de que se vayan si todavía no se suscriben al canal suscríbanse enciende la campanita de notificaciones y también no olvides dejarme tus deditos arriba tus comentarios en la parte de abajo y nos vemos para el próximo video bye bye